Hoy vamos a hablar de un vídeo que se ha viralizado. Cuando vi el autor ya dije, esto hay que investigarlo porque parece que va a ser otro mito, otro bulo y meterle el miedo a la gente en el cuerpo, demonizar un alimento y crear una falsa creencia. Se ha viralizado un vídeo de Juan Bola en el que nos dice, Quiero decirte una cosa, aparece en el supermercado, coge una bandeja de salmón, dice El salmón es uno de los pescados más tóxicos y te voy a explicar por qué. Lee la descripción. Y si leemos la descripción nos dice lo siguiente El salmón de pistifactoría es tóxico. Pam, así, de primeras. La Asociación de Profesionales de Salud Reproductiva recomienda el consumo de salmón de pistifactoría fresco o congelado una vez cada dos meses. Más del 90% del salmón que se consume en España es de pistifactoría. Esto es cierto. O al menos, no sé exactamente el porcentaje, pero sí que es cierto que la mayor parte del salmón que consumimos es de pistifactoría. Esto es poca de la verdad que dice. Un pescado de moda que gracias a su publicidad la población piensa que es saludable, pero todo lo contrario. El salmón de pistifactoría tiene un color grisáceo. Para conseguir el color anaranjado incorporan a los piensos colorantes. Por supuesto, su alimentación es totalmente artificial y sus piensos están compuestos de todas las sobras de la industria alimentaria. Ahí los primeros nueve ingredientes de su pienso. Harina de ave, harina de pescado, grasa de ave, aceite de pescado, trigo entero, harina de soja, harina de maíz, harina de plumas y aceite de colza. El salmón salvaje, dado su estilo de vida, tiene alrededor de un 7% de grasa. El salmón de granja puede llegar a ser un animal altamente obeso con un 35% de grasa, multiplicando por 6 su consumo de omega-6. Los tóxicos se acumulan en la parte grasa de los animales. El salmón de pistifactoría es uno de los peces más grasos y por consecuente. Los consumidores frecuentes de salmón de pistifactoría exceden los límites para la salud de muchos contaminantes como dioxinas, PCBs, pluvicidas, relacionados con el daño al sistema inmunológico, neurológico, fetal, cáncer. Otra citación. Un estudio que analizó 700 muestras de salmón de todo el mundo, reveló que el salmón de pistifactoría tenía 8 veces más concentraciones de PCB que el pescado salvaje. Y en la última citación de otro estudio, el consumo de salmón de pistifactoría a frecuencias relativamente bajas da como resultado una exposición elevada a dioxinas y compuestos similares con una elevación proporcional en las estimaciones de riesgo para la salud. Teniendo pescados libres de cercanía con menos tóxicos como la caballa, la sardina, el bacalao o la melva, tú eliges. Entonces, él ahí lo deja, él te suelta que el salmón es tóxico, te pone ahí, te planta tres referencias con tres conclusiones y tú, ala, a dejar de comer salmón, a sufrir por tu salud, a temer por tu salud porque has comido salmón durante toda tu vida dos veces por semana, que es la recomendación que se hace para aportar el omega 3 que necesita una persona, y a tener miedo. Entonces, dejo de comprar salmón y ahora el salmón ya es el demonio. Bueno, pues ¿qué he hecho yo? Pues evidentemente he ido a consultar, a leerme esos estudios que él referencia, de los cuales ha extraído esas conclusiones. Y, como os he dicho ya, una muestra de 700 salmones hablando del salmón de todo el mundo es ridículo. Pero, aún así, si leemos estos artículos, ¿vale? Vemos primero que son del 2002, del 2004 y del 2005, ¿vale? Han pasado 20 años desde todas estas conclusiones. Por lo tanto, partimos de la base de que son unos estudios poco actualizados. Que si no hubiera más estudios, dirías, bueno, es que no hay nada más estudiado, nos tenemos que quedar con los del 2002. Pero es que los hay. Y hay mi trabajo de investigar, de saber buscar una bibliografía científica de calidad, en la que realmente nos expliquen qué está pasando con el salmón. Bueno, entonces, en estos estudios, examen preliminar de cargas contaminantes en el salmón de piscifactoría, salmón salvaje y alimento comercial para salmón. ¿Vale? Aquí sí que nos dice las concentraciones de ciertas sustancias, vamos a decir, tóxicas, no fueron, además dice, no fueron notablemente diferentes entre el salmón salvaje y el de piscifactoría. O sea, es que en sus propios estudios que él menciona, las conclusiones ni siquiera coinciden con sus conclusiones, ¿no? En este, por ejemplo, en el 11999769, para que sepáis cuál es, es la referencia del artículo, concluye así, ¿no? Las concentraciones de toxafeno y metilmercurio no fueron notablemente diferentes entre el salmón salvaje y el de piscifactoría. No había una marca clara de alimento para salmón con bajo contenido de contaminantes. Las implicaciones para la salud humana del consumo de salmón de piscifactoría se consideran desde la perspectiva de los valores actuales de ingesta diaria tolerable de PCB y de la OMS y del Jez Canadá, basado en una TDI... Bueno, total, es igual porque no es importante. Aquí lo importante es, ¿vale? Que si vamos a consultar los artículos que él nos referencia, nos damos cuenta de que son artículos o son estudios, mejor dicho, hechos con poca muestra de salmón y muy antiguos, ¿vale? 2002, 2004 y 2005. Como digo, han pasado 20 años. ¿Qué hay más reciente que esto? Pues mira, por ejemplo, tenemos un estudio del 2017, ¿vale? Que estudio es más reciente. ¿Qué nos dice? Niveles más bajos de contaminantes orgánicos persistentes, metales y ácido graso omega-3 marino en el salmón del Atlántico de piscifactoría en comparación con el salmón salvaje del Atlántico. La conclusión, ¿vale? Os la voy a leer. El presente estudio determinó dioxinas, bifenilos, éteres, bueno, un montón de sustancias, ¿vale? Insanas y tóxicas, metales y ácidos grasos en el salmón del Atlántico salvaje y en el de piscifactoría. Los niveles de contaminantes y de mercurio fueron mayores en el salmón salvaje que en el salmón de piscifactoría. Al igual que las concentraciones de los elementos esenciales, selenio, cobre, zinc y hierro y el ácido graso omega-3. Los niveles de PBDE y de otras sustancias que son sustancias tóxicas o no saludables fueron bajos y comparables tanto en peces silvestres como en los de piscifactoría y no hubo diferencias significativas en la concentración del EPA, que es el omega-3. El contenido total de grasa fue significativamente mayor en el salmón de piscifactoría que en el salvaje debido a un mayor contenido de ácidos grasos saturados y monoinsaturados, así como un mayor contenido de ácidos grasos omega-6. Ahora vamos a ir con esa parte. La proporción de ácidos omega-3 y omega-6 fue considerablemente menor en el de piscifactoría que en el salvaje. Las concentraciones de contaminantes en el salmón del Atlántico estaban muy por debajo de los niveles máximos aplicables en la Unión Europea. El salmón del Atlántico, tanto como el de piscifactoría como el salvaje, es una buena fuente de EPA y de HA, de omega-3, con una proporción de 200 gramos por semana que aporta 3,2 gramos o 2,8 respectivamente, siendo casi el doble de la ingesta considerada adecuada para adultos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Es decir, que ambos tienen unos buenos niveles de omega-3 y que ninguno de los dos tiene un aporte de contaminantes o tóxicos superior a los recomendados. Ya sabemos que los pescados grandes por su contenido en mercurio y otras sustancias no se deben consumir más de X determinadas veces por semana, no en población de riesgo como niños y embarazadas, etcétera, etcétera. O sea, ya se sabe que los pescados grandes por el contenido en mercurio y otros no debemos abusar de ellos, pero hacer un consumo de entre una y dos veces por semana es más que aconsejable por este aporte de omega-3, entre otros. Bueno, pero es que todavía hay más, porque todavía tengo otro artículo todavía más reciente, en concreto del 2020, hace tres años, que dice, y ojo porque la primera palabra es la palabra clave, actualización, actualización sobre el contenido de ácidos grasos, dioxinas, PCB y metales pesados en el salmón del Atlántico cultivado, escapado y salvaje en Noruega. Ahora, entonces, si leemos este artículo, en este artículo presentamos datos actualizados sobre la composición aproximada de la composición de aminoácidos y ácidos grasos, así como las concentraciones de dioxinas, bifenoles, bueno, de PCB, de metales pesados seleccionados, en salmón de piscifactoría, en salmón de piscifactoría que ha escapado, y en salmón salvaje del Atlántico. Las concentraciones de dioxinas, PCB similares a las dioxinas, arsénico, eran tres veces mayores en el salmón salvaje que en el salmón de piscifactoría, pero todos muy por debajo de los niveles máximos uniformes de la Unión Europea para contaminantes en los alimentos. A ver si nos creemos que vamos al súper y hay ahí un salmón en la nevera con un nivel de contaminantes que nos puede matar. Por el amor de Dios, los alimentos pasan unos procesos de seguridad alimentaria, unos test en los cuales se determina si pueden estar comercializándose o no. Es que vamos, quitando eso, me parece tan absurdo lo que este chico dice. Sigo leyendo. Las seis concentraciones de PCB en el salmón salvaje fueron más altas que en los peces de piscifactoría. El contenido de proteínas fue ligeramente mayor en el salmón salvaje, un 16% en comparación con el pescado de piscifactoría, un 15%. Es decir, prácticamente igual el contenido proteico. Y la cantidad de aminoácidos esenciales fue similar. El contenido de grasa de salmón de piscifactoría, 18%, era tres veces mayor que el pescado salvaje. La proporción de ácidos grasos marinos omega-3 de cadena larga era sustancialmente menor, 8,9 frente a 24%. Es decir, sí que es verdad que el pescado de piscifactoría tiene más grasa y un poco menos de omega-3. Pero aún así, sigo leyendo, la proporción de ácidos grasos omega-6 y omega-3 fue mayor en el salmón de piscifactoría que en el salvaje. Y ahora bien, tanto el salmón del Atlántico cultivado como el salmón salvaje, siguen siendo fuentes valiosas de ácido EPA y DHA, que son los omega-3 marinos. Una ración de 150 gramos por semana aportará más, 2,1 y 1,8, de la ingesta semanal recomendada para adultos. Por lo tanto, el pescado de piscifactoría, el salmón de piscifactoría, sí que es verdad que tiene más grasa y un ratio omega-6 y omega-3, que ahora entraré con eso, mayor, pero tiene menos niveles de contaminantes y menos tóxicos, que aún así, si comiéramos el salvaje, sería igualmente saludable, porque los límites no superan los niveles máximos uniformes que marca la Unión Europea. Por lo tanto, una vez más, una persona que se dedica a crear polémica, a viralizar vídeos y a meter miedo a la gente en el cuerpo, ha creado una falsa creencia, ha creado un mito sobre el salmón, porque ha cogido tres artículos de hace 20 años, ha sacado de ahí lo que le ha interesado, ha puesto tres referencias bibliográficas, la gente ve ahí un numerito como ah, sí, pues esto se ha dado un estudio, me lo voy a creer porque no, pues me pone que estudio es, pero como no vamos a leer el estudio, como no vamos a buscar si hay más estudios, más actuales o mejor elaborados y mejor diseñados, pues me creó lo que me dice este señor, que además, ¿no?, pues parece que si tanta gente lo ha escuchado, será verdad, porque entonces empieza a hablar y a hablar, porque claro, al final a mí me ha llegado este vídeo, no porque yo siga a este señor, sino pues porque, no sé cómo, no os exagero, ¿eh?, 300 personas me han escrito por redes de diferentes, o sea, pacientes, gente de Instagram, de TikTok, por YouTube, por mail, gente que conozco, o sea, una exageración de, María, pero es verdad que ahora no podemos comer salmón, es verdad que el salmón es tóxico, es verdad que tiene contaminantes que nos puede matar, es verdad que, no, por favor, ¿por qué está pasando?, entonces claro, todos me decían, es que he visto un vídeo, es que he visto un vídeo, es que he visto un vídeo, y digo, bueno, pues vamos a ver el dichoso vídeo, y cuando veo el vídeo y me veo a este señor, digo, ya estamos, ya estamos con divulgar, quien no tiene que divulgar y decir cosas que no son verdad. Entonces, para acabar de rematar el tema, vamos a hablar de, si os habéis fijado, sí que he dado como la razón a este chico, en el que el pescado de piscifactoría, el salmón de piscifactoría, tiene más grasa que el salvaje, pero aún así es grasa sana, porque sí, es verdad que hay más omega 6 que omega 3, pero el omega 6 que contiene, porque en este artículo que yo he encontrado, en el último que os he leído, en el que se titula, actualización sobre el contenido de ácidos grasos, aminoácidos, bla, bla, si vamos al estudio, nos leemos el estudio, que es lo que hay que hacer, nos pone la relación de cada, o sea, el porcentaje de cada grasa que contiene este pescado de piscifactoría, ¿vale? Entonces, si yo me voy al Farmed Salmón, que es el salmón de granja, veo que la mayor parte de los ácidos grasos vienen de mufas, de pufas, que son los monoinsaturados, los poliinsaturados, de un 15% también es verdad que son saturados, pero son saturados sanos, y después el omega 6 que tanto dice que es proinflamatorio, que no hay que consumirlo, que el omega 6 del que este señor nos habla y de que nos mete tanto miedo, es, en el caso del salmón de piscifactoría, ácido linoleico. ¿Y qué pasa? Pues que hay un mito que él supongo que no sabrá, porque él se habrá quedado con que los omega 6 son malos, pero es que no todos los omega 6 son malos y proinflamatorios. Hay uno en concreto que resulta ser que es el que tiene este salmón de piscifactoría, que es el ácido linoleico, que es neutro e incluso es bueno para la salud cardiovascular. Además, se ha visto que este omega 6 en concreto no aumenta el perfil inflamatorio. Por lo tanto, estamos frente a un pescado que ya no solo es que tenga un buen perfil lipídico, que nos aporte omega 3, sino que es que el omega 6, principalmente el omega 6 que nos aporta, es un omega 6 neutro. Por lo tanto, queda desmontada su teoría de que el salmón es tóxico, de que no podemos comer salmón y de que... Bueno, pues que dejemos de comer salmón, ¿vale? Para acabar, como decía, explicaros, sí que es verdad que en general los omega 6, a excepción de este en concreto, son proinflamatorios. Y el ratio que deberíamos llevar en nuestra alimentación de omega 6, omega 3, es de 1 a 1. Sin embargo, actualmente en la dieta occidental, y por desgracia, el ratio es omega 3, 1, omega 6, 20. De ahí que toda la población sienta que está inflamada, que toda la población se encuentre mal, de que toda la población se queje de que tiene falta de salud, de que enferma, de que le ha salido no sé qué enfermedad, de que hay mes que me tengo que llevar una dieta antiinflamatoria. De ahí todo, ¿no? Este boom de la inflamación. Porque el ratio que tendría que ser 1 a 1, estamos en 1,20. ¿En 1,20 por qué? O sea, ¿a qué se debe que haya este desequilibrio entre omega 3 y omega 6? Primero de todo, porque comemos muchos menos vegetales de hoja verde y en general vegetales y frutas. Segundo, porque comemos mucho menos pescado y mucho menos pescado azul. Y más con vídeos como el de este señor, que nos hacen coger miedo a la ingesta, en este caso, de salmón. Que son una fuente directa de EPA y de HA, que son una fuente directa de ese omega 3 y de ese ratio de 1 que tenemos que conseguir. Porque comemos mucho más grano blanco, mucho más aceite vegetal, mucho aceite de girasol. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, porque comemos mucha carne, poca legumbre y muchísimo, muchísimo producto procesado y ultraprocesado. Todos los procesados y ultraprocesados están elaborados con aceites refinados, con aceites con omega 6. Pensad que el omega 6 es una grasa y como tal va a estar en alimentos grasos. ¿En qué alimentos grasos? En los que no son saludables. Entonces, ¿qué pasa? Como la población occidental come tanto procesado, tanto ultraprocesado, el aceite de oliva se ha puesto tan caro, entonces estamos como obligando a la población a tirarse el aceite de girasol. Hay una ingesta tan sumamente alta de omega 6, que el ratio omega 3-omega 6 queda descompensadísimo en un 1-1-20, cuando lo ideal es estar en un 1-1. ¿Cómo se consigue esto entonces? Pues simplemente reduciendo la ingesta de omega 6 y aumentando la ingesta de omega 3. ¿Cuáles pueden ser las fuentes de omega 3 y omega 6? Pues me he hecho aquí una listita, dejadme que busque, para deciros exactamente algunos ejemplos de alimentos que me aportan omega 3 y omega 6. Alimentos ricos en omega 3, todo lo que es pescado azul, caballa, salmón, arenque, anchoa, sardina y todo lo que son semillas de lino y chía, así como nueces. Sí que es verdad que las fuentes de omega 3 son diferentes en función del alimento, todo lo que es pescado azul tendría EPA y DHA y todo lo que es alimento vegetal tiene otro tipo de ácido graso que en el cuerpo se transforma en este EPA y DHA, pero al final fuentes importantes de omega 3 son las que os he mencionado. Omega 6, pues aceite de girasol, aceites vegetales, aceite de palma, bollería, procesados, alimentos, comida precocinada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se dice en este vídeo es totalmente falso. No hagáis caso. Podéis seguir comiendo salmón. De hecho, debéis comer salmón una vez por semana mínimo, dos si os gusta y podéis, porque es una fuente excelente de omega 3 sin ningún riesgo para vuestra salud en cuanto a contaminantes, metales pesados u otros, si respetamos la recomendación de consumo de una o dos veces por semana y que además es muy nutritivo. Así que una vez más me ha tocado luchar contra estos personajes de redes sociales que lanzan mensajes falsos, metiéndole miedo a la gente y que, bueno, pues que al final es muy cansado tener que estar ahí como, ¿no? Hay otra cosa que es mentira, hay otra persona que ha dicho un vídeo, ¿no? Y es como, venga, vamos, ¿ahora con quién? ¿ahora qué han dicho? ¿ahora qué? ¿no? Entonces ahí, pues, en fin, chicos, simplemente que, y ahora ya sí que acabo de verdad, que lo que diga una persona, aunque tenga ahí tres estudios mencionados, hay que leer el estudio, que el hecho de que haya estudios no significa ya que lo que diga sea verdad, hay que saber muy bien a quién seguimos y quién nos está dando la información que nos está dando y siempre, siempre, siempre contrastar esa información a poder ser, si entendéis, si sois capaces de leer el estudio e interpretarlo, se va a interpretarlo perfecto, sino contrastar la información. Todas las personas que me habéis preguntado, aquí tenéis vuestra respuesta, aquí tenéis la verdad sobre el salmón, espero que lo haya dejado bastante claro, que no haya dudas. Sí que ya que estamos, os lanzo también un mensaje de ánimo y de un cambio de hábito que podéis hacer, que es corregir ese ratio omega 3 omega 6 que actualmente la población occidental está a 1,20 y tiene que estar en 1,1.